Recuerdo la primera fiesta de la Asunción de María que experimenté hace más de un cuarto de siglo. Ah, la noche anterior, estaba con un amigo mío llamado Bill, que todavía era protestante, bautista, y estaba realmente molesto porque me había hecho católico. Y entonces trajo a colación el tema de la Santísima Virgen María y la Asunción en particular. Y entonces comencé a compartir con él lo que había encontrado en la Biblia y lo que había encontrado en los padres. Y no fue un mensaje de texto de prueba, ya sabes. La iglesia nunca va simplemente a un texto y dice, esa es la prueba. Siempre lee la Escritura en su contexto. Así que estás mirando lo nuevo a la luz de lo viejo y lo viejo a la luz de lo nuevo. Entonces le presenté ese principio interpretativo a Bill y le dije, si miras lo viejo a la luz de lo nuevo y lo nuevo a la luz de lo viejo, puedes ver cómo Jesús mismo se presenta como un nuevo Adán que se remonta a la creación. Puedes verlo como un nuevo Moisés que se remonta al Éxodo, trayendo una nueva Pascua. Pueden ver que él es un nuevo Salomón, el hijo de David, trayendo una nueva Jerusalén en el reino. Y luego señalé que en la creación no era sólo Adán, también era Eva. En la época del Éxodo no era sólo Moisés, era el arca del pacto como señal de la presencia de Dios. Y de la misma manera, en el tiempo del reino de David no era sólo Salomón lo que ves en uno de los reyes 2 versículo 19, era la reina madre entronizada a la diestra del rey. Así que comencé a analizar todo esto en términos de cómo lo desarrolla el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y allí incluso los eluditos bíblicos protestantes reconocen que Lucas está presentando la visitación en términos de que María viene a la región montañosa de Judea precisamente cuando el arca de la Alianza fue traída desde la región montañosa de Judea en primera de Crónicas 15 y se puede escuchar el lenguaje que usa Lucas para mostrar que María es el arca del nuevo pacto que contiene la palabra de Dios no en piedra como el arca del antiguo, sino la palabra hecha carne, ya sabes, que contiene el maná escondido. Pero este es el verdadero maná. Y así que estaba tratando de explicar todo esto y mostrar que, en el libro del Nuevo Testamento de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, Juan describe esta visión que tiene del templo en el cielo siendo abierto y el arca del pacto siendo visto. Y, por supuesto, el arca había estado desaparecida durante casi cinco siglos. Entonces, para que Juan les dijera a sus lectores que dio el arca de la Alianza, el arca de la Alianza de Dios en el templo del cielo, habría sido una noticia maravillosa y sorprendente. Pero en lugar de continuar describiendo una caja cubierta de oro que contiene las tablas de piedra de la palabra de Dios o el maná escondido, continúa en el siguiente versículo 2 describiendo a una mujer vestida con el sol, la luna debajo de sus pies, coronada con doce estrellas. Y sospecho que los lectores de Juan habrían dicho, ya sabes, regresa al arca. No lo hemos visto en cientos de años. Pero en cambio, ya sabes, está describiendo a esta mujer. Y, ya sabes, a primera vista podrías decir, bueno, simplemente cambió el tema de una manera un tanto inesperada, pero por supuesto que no está describiendo el arco del antiguo pacto en la Jerusalén terrenal, está describiendo el arco del nuevo pacto. En la Jerusalén celestial. Así que realmente no cambió de tema cuando dijo, «Ví el arca del pacto de Dios en el cielo, y luego una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, coronada con doce estrellas, dando a luz un hijo varón que es destinado a gobernar las naciones». En mi conversación con Bill, le mostré cómo había múltiples capas en la tipología del Antiguo Testamento. Que tienes una especie de nueva creación porque ella es la mujer de Génesis 3 15 vestida de sol. También tienes una nueva imagen del Éxodo porque tienes el arca de la Alianza, pero también tienes la imagen del nuevo reino porque no sólo está dando a luz al niño varón destinado a gobernar las naciones con una vara de hierro directamente del pacto davídico en el Salmo 2 que describe al rey davídico, pero también tienes a la reina madre dando a luz al niño real, por así decirlo. Entonces, si pueden ver cómo los tres convergen en cierto sentido, cómo los tres están coordinados, pueden reconocer que la lectura del Nuevo Testamento del cumplimiento por parte de Cristo del Antiguo involucra a María, quien es la nueva Eva, quien es el arca de la nueva Alianza, que es en cierto modo también la reina madre. Y él estaba, ya sabes, estaba intrigado por el argumento, ya sabes, pero no se quedó boquiabierto. Bueno, a la mañana siguiente me di cuenta de que era el 15 de agosto y le pregunté a Bill donde hay una parroquia en la ciudad. Tengo que llegar a la iglesia. Este es un día santo de precepto y mencionó que la única parroquia que conocía era Nuestra Señora de la Victoria, que era música para mis oídos, ya sabes. Así que le pedí direcciones y se volvió más complicado. Él dijo, mira, te llevaré. Y así lo hizo. Y, de hecho, en el último momento decidió entrar y vivir la misa por primera vez en su vida. Y lo que fue tan sorprendente para él y para mí fue que la primera lectura fue tomada del Antiguo Testamento, por supuesto. Ah, se trataba de David llevando el arca del pacto a la capital real de la Jerusalén terrenal. Y luego tienes un salmo, el salmo 132 creo que fue, que celebra el arca del pacto siendo llevada por David a la capital real de la antigua Jerusalén. De hecho, es el único salmo dedicado al arca de la Alianza. Y luego, la lectura del Nuevo Testamento de Apocalipsis 11 y 12 identifica el arca del nuevo pacto como la mujer que ahora está siendo llevada a la Jerusalén celestial y luego todos defendimos el Evangelio y, efectivamente, fue la visita de Nuestra Señora a Isabel. En el país de las colinas de Judea. En ese momento, cuando me senté, me dio un cobazo en el costado y dijo, ¿tú arreglaste esas lecturas? ¿Sabes por qué él y yo nos dimos cuenta de que éstos correspondían exactamente a las lecturas que había estado discutiendo desde la noche anterior? Pero siempre había recibido este tipo de, ya sabes, por mi propio estudio de las Escrituras a través del filtrado de los padres. Y me incliné. Tuve la tentación de decir, sí, el Papa llama a un converso y él elige las lecturas. Pero dije, francamente, Bill, no tenía ni idea. Es la primera vez que voy a la misa de la fiesta de la Asunción de María. Y se podía ver que no estaba convencido. Estaba un poco escéptico al respecto. Pero simplemente me senté allí, francamente, maravillándome por el hecho de que me había tomado literalmente años de estudio descubrir que la Santísima Virgen María es la nueva Eva, quien es un instrumento de Dios para llevar a cabo la nueva creación con Jesús el nuevo Adán, al que por cierto se alude en la lectura de 1 Corintios 15 que escucharemos este año para la fiesta de la Asunción. Ya sabes, pero ella no es sólo la nueva Eva, también es el arca de la nueva alianza y, por lo tanto, el instrumento de Dios para ayudar al nuevo Moisés, Jesús, su hijo, a provocar un éxodo completamente nuevo a través de la nueva Pascua como el Cordero. Punto. Pero quizás lo más espectacular es que ella es la reina madre del hijo de David, quien no es llevada como el arca a la capital terrenal del reino davídico, sino a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. Y creo que es hermoso reconocer que no necesitas tener un doctorado, no necesitas pasar años estudiando a los padres, no necesitas involucrarte en todo este tipo de argumentación bíblica con tu no amigos católicos. Si sólo te presentas a misa y tienes oídos para escuchar lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias, vas a descubrir cómo es que los padres encontraron todo esto y cómo es que la madre iglesia se lo comunica a todos sus hijos. E hijas, aún dos, cero años después de este hermoso misterio de la Asunción de María. Pero realmente quiero expresar mi gratitud a nuestro Señor, no sólo por la gracia espectacular conferida a ella, tomándola, por así decirlo, sino también la gracia espectacular conferida a nosotros en las escrituras, a través de la iglesia, especialmente cuando leemos la Biblia desde el corazón de la iglesia, vamos a ver que el cumplimiento de lo antiguo por Cristo en lo nuevo no estaba reservado exclusivamente a él. Se extendió a todos nosotros, especialmente en y a través de la Santísima Virgen María. So, así que presta mucha atención a las lecturas de la Sagrada Escritura este día de fiesta y creo que te espera un gran de la Sagrada Escritura este día de fiesta y creo que te espera un gran